A la de ella, para que nunca se olvide Descalma ni en algún día Por un amor no te quiero Que por un amor no te quiero matar No soy con huella, yo quiero Que por un amor no te quiero Que por un amor no te quiero Romano, por un amor no te quiero A la de ella, para que nunca se olvide Descalma no te quiero No, no, no No, 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 no ¿De aquí, de Oventic? Sí, de Oventic que está Muy bien Pues qué bien, Antun Sí Estamos dando una vuelta aquí En esta comunidad interesante Y muy importante Pues estamos allá a 23, creo, de mayo, ¿no? Sí Uh, 23 de mayo del 2012 Aquí en San Andrés, Larraín, Sarchiapas Desde aquí, saludos para el mundo Y de parte de Grafica Maya y Antun Coctom Ahorita vamos a llegar ya a plasmar imágenes Que estamos precisamente captando En estos momentos Antes de empezar Claro que si continuamos y con mucho gusto vamos a seguir Y vamos a seguir también nosotros nuestro camino Bueno, así es que hasta la próxima Y vamos a conocer la petición Para los grandes amigos Que nos acompañan En este día de tele especial